buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda esto es una tirada general si alguno de los mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy a ver qué nos están diciendo las cartas para el día de hoy bueno evidentemente aquí hay alguien que que está como en peligro porque alguien de tu interés alguien que vas a conocer se siente que algo peligra su vida tal cual es va a cambiar mucho contigo por lo tanto se siente un poco en peligro te va a parecer que no tal vez sea alguien que muy fuerte que lo ves así como indestructible lo que sea queda una imagen distinta pero se siente como en peligro pero en peligro porque su vida en estos momentos hay peleas hay discusiones hay situaciones que están como demorando algo que tiene que ser contigo por eso digo dios te escucha yo estoy escuchando cuando alguien se atreva te va a sacar de espalda pero en este momento está como en esta situación como de peligro tal vez con peleas tal vez con discusiones y puede ser que tenga que ver no con su pareja sino en su vida en general no cierto así que bueno pero el amor está acá no es un amor fácil te digo la verdad no no lo veo como un amor fácil pero sin embargo se siente como atrapado atrapada por las circunstancias alguien que es de tu interés o alguien quiere llegar a tu vida si está preguntando por alguien bueno se siente un poco atrapada o atrapado pero no deja de tener sentimientos no deja de tener sentimientos me dicen como que es incapaz de hacer ciertas acciones en su vida en estos momentos es un mensaje para algunos pero el amor está muy cerca y te digo una cosa tú estás desplegando alas estás desplegando alas a las que tienen que ver con tus sueños así que ojo con esto porque vas a replantearte muchas cosas en la vida acá tenemos el amor por supuesto hay alguien acá hay alguien obvio que hay alguien pero tenemos que hacer otras cosas tenemos que continuar vas a replantear tu vida hay metas propósitos de vida me encanta vamos a continuar porque algunos están un poco dudosos en la parte amorosa puede ser que esté pasando tal vez un momento económico de un poco de inestabilidad en algunos casos también puede ser pero yo veo que el amor se va a estar como restableciendo no es como que en tu amor es como que tú vas a resetear el amor vieron las máquinas las computadoras que les apagamos y las prendemos bueno algo así vas a hacer un reseteo esto puede ser con alguien que tú conozcas ojo puede ser con alguien que tú conozcas es como un empezar pero hay alguien que está muy atorado ahora muy atorado muy atrapado atorado en su vida con sus problemas pero no son incompatibles esto bueno como arrancamos por lo menos es un mensaje para algunos dios te escucha a todos ustedes dios escucha estás en contacto con dios y dios quiere que seas feliz pero también dios quiere que aprendas cosas quiere que avances dios no quiere que te quedes quieto o quieto eso también hay que entenderlo por eso las cosas a veces se demoran tenemos que hacer ese aprendizaje ya lo has hecho en el amor ya lo has hecho y dios te dice que tengas fe que tengas mucha fe bueno una cosa importante y vamos a hablar en general no no estoy hablando de amor veo que hay cosas que que no han sido buenas en tu vida no yo veo que has tenido que hacer grandes tomar grandes decisiones hay algo hay un poco de soledad también en ti hay un poco de soledad hay algo que seguramente ha pasado como si fuera la mala suerte bueno la mala suerte ya pasó se van a abrir puertas y te digo una cosa vas a descubrir algo que tiene que ver con tu trabajo con tus habilidades pero es el momento de descubrir la vida de otra manera vas a comenzar a ver la vida de otra manera porque has avanzado y has evolucionado mucho y no estoy hablando solo solo de lo amoroso siento que hay alguien que viene también como al rescate de ti especialmente con algo que necesitas hacer algo que tú necesitas hacer algo que vas a estar descubriendo puede ser un trabajo nuevo puede ser un negocio nuevo pero como que te van a abrir los ojos y le vas a abrir los ojos a algo importante en tu vida si ha dejado o te han dejado bueno esto también estás como como sanando esto si te sentías alguien se sentía atrapado recuerda que lo dije recién bueno algunos también se sienten un poco atrapados me dicen que hay una noticia o algo algo que se quiere acercar o alguien puede ser también pero más que nada una noticia que te va a alejar mucho el corazón que lo vas a descubrir muy pronto lo vas a descubrir muy pronto te digo una cosa son momentos de descubrir cosas se están abriendo puertas importantes para ti dios te escucha siempre así que alguien alguien se va a atrever a pesar de las circunstancias y a pesar de que todo sea difícil porque tal vez te dije hay que hay alguien que parece incompatible que se siente atrapado pero que quiere conectarse contigo bueno es momento de es momento es una etapa de descubrir otro tipo de vida de otro tipo de cosas has evolucionado y también vas a conocer gente nueva también vamos a conocer gente nueva vas a abrirte el mundo de otra manera y tu vida de a poquito va a estar cambiando vamos a continuar a ver que tenemos por aquí ves cuidado con las confusiones cuidado con la mente tiene una cosa la mente a veces nos juega así como malas pasadas y de pronto estamos un día bien el otro día estamos mal bueno tiene que ver con la mente y a veces creemos que hay algo que es una intuición o buen tener intuición que va a pasar esto no es de pronto no sale no funciona así así que cuidado con esos pensamientos pensimistas no digo que sea para todos pero tengan cuidado con esto porque tu mente es muy poderosa así que hay algo puede haber algún tipo de confusión amorosa y te digo algo acá la confusión es mutua si tú tienes confusión con alguien a nivel amoroso para mí hay alguien que también tiene confusión pero no confusión así porque no sabe qué hacer contigo puede ser alguien un poco confuso aunque te dé la sensación de que no pero también puede haber alguien que que lo esté confundiendo a propósito hay alguien que quiere confundirla o confundirlo a propósito para que no piense en ti y esto no es para todos pero ojo hay gente que quiere confundir a alguien de tu interés la cuestión es que mira no es tonto no es tonta esa persona porque sabe dónde está el verdadero amor y esto es para todos ustedes así que es alguien que va a tener la resolución la resolución de cambiar también como de estrategia no es como que no le va a hacer caso a alguien si le hacía caso a alguien no le va a hacer caso a alguien y va a ser sus propios impulsos y sus propias decisiones es alguien que no se va a dejar convencer así nomás a nivel amoroso también alguien que no se deja convencer es como que se da cuenta en algún momento de que fue como engañada engañado algo así es alguien de tu interés puede ser y no precisamente tiene que ver alguien puede ver alguien o no es como que tal vez sale de su propia confusión otra vez hay alguien que lo hizo engañar ojo hay dos alternativas pero claro como estás con el nueve de pentáculos es alguien que también replantea muchas cosas y tal vez veo que es alguien que toma así como ciertos arrebatos no como que toma arrebatos repentinos bueno así como tomó en algún momento un arrebato repentino de desaparecer de tu vida en algunos casos ahora va a tener un arrebato repentino de aparecer pero por el momento hay demasiada confusión hay muchas preguntas y hay muchas preguntas que se hace contigo a nivel amoroso y eso va creciendo y creciendo y creciendo eso significa que hay conexión todavía pero la veo lo veo como una persona determinante que va a determinar esto bastante pronto vamos a sacar dos cartas más aquí más bueno sale rey de copas ya dijimos tienes que transitar la vida con más felicidad yo veo que vas a conocer a alguien importante que vas a conocer a alguien o por lo menos es como que tú tus vínculos con la gente en la parte social va a estar creciendo y vas a conocer gente mucho más espiritual y también gente que te va a abrir los ojos te van a abrir alguien te abrir los ojos también inclusive a nivel amoroso puede ser amigos amigos también pero algunos están pensando mucho en algo a nivel amoroso y si es cierto hay conexión con alguien se está preguntando si mira hay un cambio espiritual en lo que pasa es que ha cambiado tanto siento eso que hay alguien que ha cambiado tanto tanto o está hablando también con alguien que le está haciendo caso estaba hablando con alguien que le hace caso está como viendo su vida de otra manera a través de una conversación con alguien bastante espiritual la cuestión es que este amor no es que no se puede perder tu amor también veo que hay alguien bastante bondadosa bondadoso que te va a ayudar también con algo que te pasa que está pensando mucho puede ser algo que no logras resolver puede estar en algunos casos pero que hay alguien muy buena muy bueno siento que te va a dar una mano que te va a ayudar justamente con algo bueno que tal vez está pensando y que necesitas resolver no te olvides dios te escucha y alguien se va a atrever se va a atrever a aparecer cuando termine este cambio espiritual pero vamos a seguir porque de esa manera vibran igual bueno está cortando también veo que está cortando con ciertas lo veo como con arrebato repentino no sé no digo sea para todos mira la felicidad el día de copas la justicia divina te llega una noticia que te va a alegrar mucho la parte económica o que tal vez te das cuenta de que hay algo que puedes hacer que puede cambiar todo tu destino pero veo que hay algo que necesitas seguramente y lo vas a poder adquirir tiene que ver con tu familia también te van a ayudar muchísimo hay mucha ayuda acá y no te olvides que ahí está la justicia divina y alguien muy importante también hay que tiene mucho dinero te va a ayudar y por ese muchos replanteos de ti vas a estar mucho más reflexiva reflexivo pero también es cierto que vas a estar más concreta más concreto tú dices bueno quiero dinero bueno pero vas en busca de eso no te quedas quieta no te quedas quieto te lleva una información que es importantísimo para ti para mí tiene que ver con el amor también te lleva una información pero de una manera bastante particular eso te vas a dar cuenta por redes sociales alguien te comenta algo alguien te quiere hablar quiere aparecer te va a decir algo que te va a sorprender muchísimo te va a alegrar también lo que pasa y no es alguien mediocre pero siento que no se ha comportado bien en algunos casos obviamente te digo algo hay alguien no importa quién puede ser alguien de tu interés o no pero se da cuenta que tú eres distinta o distinto a todo lo demás eso es lo que siento así que va a intentar resolver ciertas cosas va a intentar resolver ciertas cosas contigo bueno mira ves ahí ya estaba la justicia divina ahora sale la rueda de la fortuna y el tres de copas todos todos se está resolviendo todos se está resolviendo pero hay pasos intermedios por supuesto queremos el final de la película sí pero hay pasos intermedios y esto puede demorar un poco y mientras tanto qué pasa yo veo que tú te estás abriendo también a la felicidad veo también que hay alguien más acá alguien que te espía veo o más que te espía alguien que está cerca siento que tiene sentimientos contigo mira que todo se está resolviendo la rueda de la fortuna te dice que todo cambia a tu favor hay una situación negativa en tu vida también eso eso no tiene que ver con el amor tiene que ver con tu vida personal algo que es negativo que se da vuelta una situación que estás viviendo esto puede ser en cualquier orden de la vida se está dando vuelta de golpe esto tiene que ver con tu trabajo también ojo que la rueda de la fortuna habla de dinero pero también habla de resolución de cosas que estaban pendientes para ti así que bueno y la justicia divina por supuesto y alguien que va a ver la verdad dios te escucha tú no te olvides cuando hablan de dios en la lectura aparece esa carta en general pero bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos no te olvides